Yo creo que sobre todo, y no solo a los alumnos, también para los profesores, porque estamos hablando de un perfil de alumnado, de gente que tiene ya experiencia en su profesión, y por tanto es un foro, aparte de ser un foro de aprendizaje y de conocimiento teórico en el aula, presencial o virtual, es también un foro de benchmarking, es un foro de intercambio de buenas prácticas en su profesión, en concreto en este máster, en recursos humanos. Pues hombre, yo creo que sobre todo un empleado apasionado, apasionado por su profesión, por la gestión de personas y apasionado también por su organización, por la organización para la cual trabaja y en la cual busca que los empleados den lo máximo de sí mismos para conseguir los mejores resultados para el negocio de la empresa. Por tanto, sobre todo, pasión, ilusión por su trabajo e ilusión por la organización para la que prestan sus servicios. Dios, no hay que olvidar que Recursos Humanos es el primer embajador de la compañía, es la primera cara con la que te sueles encontrar cuando vas a una entrevista de trabajo y también cuando dejas una organización. Pues yo creo que la EOI, sobre todo, lo que les aporta es un enfoque innovador del aprendizaje, un enfoque de aula abierta, un enfoque de compartir conocimientos y un enfoque en el que se apuesta por la multiculturalidad, se apuesta por el aula virtual y se apuesta por la formación de profesionales basada en unos valores y en una ética que son fundamentales para la sostenibilidad de las organizaciones a largo plazo. Para mí algo muy importante en la sostenibilidad es que puedas mantener la propia palabra de sostenibilidad, que se suele ligar con desarrollo, desarrollo sostenible, implica que cuando lanzas nuevas iniciativas, cuando lanzas nuevas acciones, no queden nunca en papel mojado y que seas capaz de mantener aquellas acciones en las cuales haces un esfuerzo incumiable por ponerlas en marcha. Cuando se lanzan proyectos en las organizaciones hay que ser consciente de cuáles son las consecuencias de la consecuencia de la consecuencia de determinadas acciones y planificar los recursos necesarios para que esas acciones se puedan mantener. Los adultos somos por naturaleza resistentes al cambio. Nos cuesta salir de nuestras rutinas, de nuestra esfera de confort y la labor un poco de recursos humanos y de los responsables de equipos en las organizaciones es andar forzando a las personas a que salgan de esa esfera de confort para aprender. En concreto, para facilitar el cambio en las organizaciones yo considero que es fundamental hacer partícipe a los empleados de ese cambio y por tanto es importante desarrollar acciones, talleres en los que los empleados participen en el diseño de los objetivos, de las estrategias futuras, de los nuevos valores que quieras implantar en una organización, etc. ¡Gracias!